Hola amigos bienvenidos a un nuevo video el día de hoy y vamos a hacer la misma dinámica que ayer vale Este video también vas a comentar del 1 al 10 que te parece el nivel de Halloween que te estoy por presentar Dime el por qué lo calificas con ese número del 1 al 10 y el mejor comentario se va a llevar el fijado Y también cabe decirles que el día de mañana va a haber directo, mañana domingo va a haber directo Espero ya tengan preparados, tengan listos sus niveles de Halloween Y bueno amigos vamos a comenzar con esta recomendación de Halloween Ya saben misma dinámica, yo soy Yuga y comenzamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!